No me voy a enterrar, sé que voy a llorar y tengo miedo Dice, corazón, si te quieres cálmame No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya Que hoy no me muestro el matiz, ya, hey, hey, hey Y mi aspecto externo es demasiado vulgar, para que te pueda gustar No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, 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 déjalo ya Que hoy no me he peinado la moda, y tengo una imagen demasiado normal, para que te pueda gustar Sombra aquí y sombra ya maquillote, maquillote, un espejo de cristal y mírate, mírate Sombra aquí y sombra ya maquillote No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya Que hoy no me muestro el matiz, ya, hey, hey, hey El juego del amor En esta emisión hablaremos acerca del coaching sexual Pero es para mí muy importante informarles que el 26 de junio a las 10 de la mañana Nos vemos todos y todas en el Ángel de la Independencia A esa hora comenzaremos a formarnos para salir con rumbo al Zócalo En la 32ª marcha del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero y todos sus derivados Nina Pantiblu está aquí con nosotros, bienvenida Creo que hay que abrirlo Nina, ¿cuáles son las dudas y preguntas que te han dicho acerca de la marcha? ¿Qué es lo que más has oído? Porque vengo de una reunión con gente que organiza la marcha y tengo muchas respuestas ¿Dudas? Pues ¿cómo va a estar la organización? Porque el año pasado estuvo como raro, ¿no? Ya ves que dividieron en dos la marcha y que unos llegaron y otros jamás salimos Bueno, pues como las mejores marchas en esta ciudad han ocurrido Ocurrirá esta, a las 10 de la mañana comenzaremos a tener espectáculo en el Ángel También tenemos un escenario intermedio, no sé si pasando el caballito o entrando a la Plaza de la Solidaridad ¿A qué tal? Y luego un super escenario con el que cerraremos al final en donde nos acompañarán muchos, muchos artistas Me enteré que el año pasado no hubo escenario de arranque, este año sí, sí lo tendremos Así es, no y de hecho el año pasado no hubo como una marcha en sí Bueno, este año estamos esperando que lleguen entre 500 mil, alrededor de 500 mil personas 500 mil personas en un carril de reforma pueden convertirse en un gran plantón Yo lo sé Hacerlos mover, es muy difícil Sin embargo yo espero que apelando a la madurez de la gente que está en el movimiento LGBT y a la gente gay Pues a dejar espacios para que los camiones puedan llegar lo más rápido posible a su destino Así es, creo que ese fue el problema el año pasado, ¿no? Que quisieron como mandar a la gente primero para que los camiones fluyeran más rápido Pero no funcionó Bueno, lo que pasa es que la gente va con los camiones Sí, usualmente Aquí lo que tendríamos que pedir es que la gente vaya alrededor de los camiones pero no adelante Por motivos de seguridad, por motivos de estética para que se luzcan los camiones Claro Y bueno, evidentemente si vas junto a un camión brincando y bailando es muy difícil que puedas gritar consignas Sin embargo les invitamos a que lleven sus consignas y a que nos las acerquen al equipo de Canal G.TV Yo estaré ahí en las plataformas, en los escenarios de arranque y en el escenario final Con mucho gusto las leeremos al micrófono O que se las acerquen a los responsables de los camiones Para que se digan desde los altavoces de los camiones Claro ¿Qué otra cosa más te han dicho, te han preguntado sobre esta marcha, Nina? En realidad me preguntan cómo voy a ir vestida y ya sabes cómo van a decir Si voy a ir de Lady Gaga o de Cristina Aguilera, pero no ¿Tú cómo vas a ir vestida? Yo voy a ir de niño ¿Vas a ir de niño? Yo voy a trabajar, siempre trabajo cada año ¿Después de la marcha? Antes y después Ah, tomas fotos Tomo fotos toda la marcha Tomas fotos de la marcha Casi siempre trabajo para los osos Ándale Pues ojalá que me puedas tomar muchas fotos Seguramente Y podamos hacer un álbum para promover este programa y otros programas Claro que sí Nina Rochelle ¿Qué hace? ¿Qué tiene preparado? Sé que trabajas muy de cerca con ella ¿Y a qué nos tiene preparado? Además de que acaba de cumplir años, felicidades a mi hermana Estuve este sábado con ella y bien bonito Y tiene muchas cosas preparadas Vamos a ir al vicio muy pronto Con los super LGBT El vicio es un restaurante bar que está en Coyoacán, ¿no? Así es, es un cabaret En Madrid 13 Así es, si no mal recuerdo Sí, es Madrid 13 o Madrid Muy pronto vamos a estar por allá Creo que es un festival de cabaret o algo así Ah, ok Pues me da mucho gusto que estén buscando espacios alternativos y lugares donde presentarse Así es, y mi hermana está preparando muchas cosas Así que estén al pendiente Ahí en su página, lugar de rochelle.com Facilísimo